Estamos de aniversario Se echamos la risa atrás No parece tan lejano Cuando en esto comenzamos Muchos casi éramos niños Hoy recuerdo con cariño Cada letra, cada ensayo Este año es especial Ya son diez los que han pasado Y de aquel niño ha quedado La ilusión por esa pieza No hay ninguna como esta Siempre la llevaré dentro Ojalá por mucho tiempo Siga disfrutando de ella De carnavales que yo guardo en mi ventina Con muchos premios que no están en las vidrinas No son trofeos que existen físicamente Es el cariño y la amistad de mucha gente De carnavales con los buenos y malos Que con los buenos por supuesto he disfrutado Y de los malos también hemos aprendido Que duelen menos mientras íbamos unidos De carnavales camino a filosofía Siempre cantando con un toque de ironía Con los disfraces tan bonitos que he sacado A mí me extraña que nunca hayamos premiado De carnavales pero este será el primero Que desde arriba esté cantando un compañero Que me dice pronto todo de gracia de la vida Amigo Carlos Tu murguita no te olvida ¡No! 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 ¡Ay mi madre que esta gente quiere vacilar! ¡Esta gente quiere vacilar! ¡Vamos arriba! ¡No! 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 Cada noche sueña con este momento Fue los carnavales, lo lleva muy lento Para Murguero el carnaval, tema tu sentimiento Murguero, 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 soy sinclón Hoy todos somos sinclones, qué bonito está esto, Dios mío Es rico, bueno, de aquí para allá, lo hacemos todo y queda guapo Porque no soy, porque no soy sin flor. Porque no soy, porque no soy sin flor. El cinturón está contento, el cinturón está feliz, porque por fin otro año que canta a ti. Solo quiero que disfrutes y que voces como yo, canta y baila con nosotros, llegó el cinturón. ¡Vamos! 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 Vamos, vamos a ver a esa gente de la grada, queremos escuchar las palmitas que han cojado una fiesta. ¡Díselo! 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 ¡Aquí hay que cambiar! ¡Ah! Pongámonos serios que vamos a cambiar de tema. Con siglo de historia la Grecia parece le cuesta mucho cambiar. El Papa hace poco ha cambiado, el racismo con fuerza ha llegado. Será complicado cambiar de la mentalidad. Hacieron evidente el cielo con lo del aborto Si no se aprobaran y sin justas reformas se ve que no les gustó. Qué carajo se cree que ustedes va a decidir por las mujeres Reocúpense de sus miserias, evocanosos. Sin razón Elaron a un profesor de religión Pues pegó Por un hombre libremente se casó y predigan el amor universal, pero le siguen dando por culo que dos personas del mismo sexo se puedan amar. No es fregar, pero ni los niños se cesa a usar, no es fregar, y esos temas los prefieren ocultar. Es que existe un mundo donde le cae a Dios, pero aquí en el que todos vivimos existe un Vaticano anticuado, ser homosexual considera pecado, forrado en riquezas, en oro y en diamantes, y mientras hay gente muriendo de hambre, hay un Vaticano con mucha avarice, poco corazón. Es la verdad, la iglesia tiene que cambiar, ya no lo tengo yo, si algo es de cambiar, yo te doy hacia mi suela y con el cambio no me detrás. Hubo en España un cambio que falta hacía, ha cambiado de rey nuestra monarquía. No lo tengo yo, si algo es de cambiar, yo te doy hacia mi suela y con el cambio no me detrás. Ha cambiado 10 años la murga nuestra, antes cambiaba ensayo por ir de fiesta. Hoy si queremos salir en los carnavales, hay que cambiar los ensayos, por quedarnos en casa, cambiando bañares. En el estribillo voy a tener que cambiar, si no es a lo que me manda, a dormir en el sofá. La política en España tiene que cambiar, y que cosas como esta no sucedan más. Pa' engañar a su mujer un senador viajaba, y el senador le pagaba los viajes que echaban. Yo mi vida la cambiaba casi sin pensar, con la que ha vivido el pequeño Nicolás. Siempre en buena fiesta rodeado de amigotes, y tener de novia una como la peñote. Y tener de novia una como la peñote. Aprovecho el tema para anunciarles un cambio, cambiamos de director que lleva ya 10 años. Estamos cansados de tu bronca cada día. Que se ponga otro a coger tú la batería. Que se ponga otro a coger tú la batería. Venga, Bernardo, Bernardo, Bernardo. Entre chistar, entre chistar. Y a ver si vuelve. A la cuota. El concurso de las mullas bastante ha cambiado, Alí y las canarias por fin hemos regresado. Cambiaron la base en la que estaba no valía. Visto límite mañana y dame una alegría. Visto largate mañana y dame una alegría. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!